... Se dio la salida, salida válida a esta emocionante prueba de 800 metros lisos en la cual nos aseguraba Fernando Díez Coméndez que está dispuesto a tirar con tal de que la marca sea buena De momento ya se pone en cabeza Quiere ser el líder de la prueba desde el principio hasta el final Entre tanto no hay que olvidar el salto de altura en el que Ruth debe haber puesto una marca superior a los 2 metros y el lanzamiento de disco 500 metros solo para el final Los atletas de 800 entran en la recta de meta Último paso por meta, último paso por meta 52, 53, 54 segundos y unas pocas décimas y en cabeza Fernando Díez Coméndez 54 y 54 significan 1'48 que sería nuevo récord de la prueba en caso de doblar ese tiempo Atención al segundo salto de Ruth y entre tanto 200 metros emocionantes solo para el final desde 800 El atleta de la Universidad de Oviedo Adrián Álvarez encabeza la prueba y parece que se puede imponer sin embargo por el exterior el castillo